¿Dónde van las lágrimas? ¿A quién voy a culpar después? Cuando aquí no se haya vuelto y callar Y ya no, no haya más allá Cuando ya se acabe y la luz se te apague Cuando el día se vuelve a conocer Y no te puedo olvidar más Me estaré contigo preguntando ¿Qué fue lo que hicimos? Si queda esta sola esperanza ¿Qué fue lo que hicimos? 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 ¡Juday en Desmadrugados! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, hola, Pez. Hola. ¿Quién me agarró una pompa? Yo. Fui yo, perdón. Hijo, mano. No, no. ¿Cómo lo vas, hija? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les va con este tercer disco? Bien, muy bien. Fíjate que estaba yo viendo el logotipo y lo mismo se lee, Kuday de un lado que del otro. Exacto. ¿De cuál fumaron? ¿Qué observador eres, ah? Para si eres. No, pues es que andaba yo ya dándole vueltas y vueltas. La verdad es que quería ver si era como las plumas esas que cuando les das vueltas se baja la ropa. Ay, no. ¿Qué te pasa? No, no, no. Es un discazo, un discazo. ¿De quién fue la idea esta que me parece muy interesante que hayan tocado en un tema, el tema tan importante del calentamiento global del planeta? Bueno, yo creo que, mira, en parte fue de nuestro manager, que es como ella, la cabeza del grupo, y en parte también fue de nosotros porque somos jóvenes. Y siento que a pesar de ser la generación y el futuro del mundo, hay que empezar a tener un poquito más de conciencia para empezar a cuidar nuestro planeta, y no solamente nuestro planeta, sino que nuestro propio entorno como personas, como seres humanos, y aprovechar de decir también algo sobre el respeto ajeno y la tolerancia, que son cosas súper importantes. Muy importantes, claro. Bueno, además, déjame decirte, Lore, que con este nuevo disco están estrenando muchas cosas, porque están estrenando logotipos. Están estrenando discos, evidentemente. Están estrenando vestuario también. Exactamente, hay cambio de look y todo. Están estrenando look, por ejemplo, el emo look este que trae aquí el carnal. Que cambió los piercings, los tatuajes, se los cambió. No, la idea más que nada era mantener el gusto personal en el look, pero ya buscar algo más futurista, porque, como decía Bárbara, el concepto del disco es algo ya futuro, queremos cuidar lo que tenemos, y si no nos preocupamos vamos a quedar en nada, que justamente se llama así nuestro disco. Así que más que nada queríamos buscar un look así, bien uniforme. Exactamente. Muy neutro. Muy neupante. Exactamente. Esta es mi pregunta siempre que veo a Kudai, digo yo. Yo los veo y yo imagino una banda de un rock pesado acá, tremendo, y cantan canciones muy lindas, con unos temas muy hermosos, con unas letras muy hermosas. ¿Ustedes cómo son en esencia realmente? Somos chicos normales, siento que el pop no tiene que tener ningún tipo de color. Hay grupos que se han dedicado para que todo el mundo los prejuicie y exista una mala imagen del pop, pero siento que aún así hay buen pop, hay buena música, y nosotros tratamos de como que sacar adelante eso. Romper con eso, ¿no? Romper con lo de esquema y mantener nuestra esencia. O sea, a él le gusta el rock, por allá le gusta la electrónica, y mezclamos todo eso, pero... ¿Y a ti? ¿Qué les gusta a las chicas? No, así somos pop. ¿Quién? Más pop, las dos. Yo soy románticana y lo acepto, a mí me gusta el pop y todo. Bueno, mi... ¿Qué romántico? Mi... A ver, romántico. Aparte de Jaitovich. Ah, bueno, bueno, mira, me encanta Enrique Iglesias, lo voy a decir, me gusta muchísimo. Ok, con eso me quedo. Oigan, pues les agradecemos enorme que estén aquí en Desmadrugados. Claro, muchísimas gracias. Ahí está, pues Kudai en Desmadrugados. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Vámonos, mi querido Dani.